...cultural de la humanidad, de que Tlacotalpan pierda la denominación de patrimonio cultural de la humanidad, el bellísimo Tlacotalpan. Porque, miren, cuando le dieron ese reconocimiento de patrimonio de la humanidad, le dijeron, sí, todo está muy bien, nada más hay que reubicar a 14 restaurantes que operan en la ribera del río Papaloapan. Dijeron, sí, muy bien, quitamos, movemos los restaurantes, que se vayan a otro lado, que sigan operando, pues, pero que se muevan a otro lado para mantener ese reconocimiento. No lo han hecho, no lo han logrado. Este reconocimiento que da la UNESCO requirió al ayuntamiento que se cumpla con estas observaciones o si no le retiran la designación. El evento toma el nombre de San Cristóbal Tlacotalpan y obtiene el título de villa. Posteriormente, es constituida como ciudad. El nombramiento del patrimonio cultural de la humanidad se debió precisamente a la conservación que ha tenido esta ciudad, de toda su arquitectura de origen neoclásico con que cuenta, y también sus costumbres y su entorno ecológico. Tlacotalpan es una ciudad polígrima. Sus colores hablan del sentimiento y cultura de su gente. Y nadie hasta ahora conoce el porqué del colorido de sus fachadas.